con con un personaje que se llama balena que es tirador y vamos a ver qué tal velocidad de ataque todo el rato y vamos a ver daño vale tiene se devuelven hacia mí ahí ojo pega bastante me da un escudo bien bien asesinaron a un enemigo contempla la luna llena oh que me pegó asesinaron a un enemigo asesinaron a un aliado no vamos mal yo prefiero armarme con personajes así un robo de vida asesinaron a un enemigo ooh asesinaron a un enemigo y contempla la luna llena a 나도 que hace Voy a robarme un poquito De la De la jungla enemiga Me viene siguiendo alguien Ah, tiré la última En otro lado, weón Bien Voy a robarme la vejita Voy a robarme esto del río También Bien, no vamos mal Tu equipo destruyó la torre Inflacable Corpo solo si puedes escapar de mis chiquitas El fin de la luna nueva Contempla la luna llena Oh, me meto Una vez más La luna brilla para mí Asesinaron a un aliado Vamos a proceder con las andaturías de Robar la jungla Asesinaron a un aliado Corpo solo si puedes escapar de mis chiquitas Espera, voy a... Esto que me estaba rascando el oído Seguro que el micrófono tiene que haber funcionado igual Hacia la luz Contempla la luna llena Contempla la luna llena ¿Dónde huir? Se acabó No intentes Asesinaste a un enemigo Asesino maestro Corpo solo si puedes escapar de mis chiquitas Asesinaron a un enemigo Contempla la luna llena Asesinaron a un enemigo Asesinaron a un enemigo Asesinaron a un aliado Asesinaron a un aliado Asesinaron a un enemigo De esto no me salva La luna. Una vez más, la luna brilla para mí. Asesinaron a un enemigo. Tu equipo destruyó la torre. Me lo voy a pitear, me lo sí. No tienes a dónde huir. Racha de asesinato. ¿Lo hago? ¿Lo haré? Yo creo que sí. ¿Qué? No me voy a ir sin matar a este feo culio. No intentes atacarme. No tienes a dónde huir. Racha de asesinato. Han corrido. Hacia la luz de la luna. Corre, solo si puedes escapar de mi cuchilla. Asesinaron a un aliado. Se acabó. El centinera divino estará en guardia. Tu equipo destruyó la torre. Ves, nos llevamos a esa weá. Nos cortó su weá. Hacia la luz de la luna. ¡El fin de la luna nueva! Asesinaron a un enemigo. Contempla la luna llena. Asesinaron a un enemigo. Asesinato doble. ¿No tienes a dónde huir? Destruyó la torre. Asesinaron a un enemigo. Van conmigo. No intentes atacarme. Bien, güey. Ganamos, conchino madre. ¿Ah? Sí. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué?